En este vídeo te voy a contar si es necesario cambiar esto en tu Stindex. ¿Quieres estar al día de todas las novedades sobre el mundo de Stindex y otras Ángel PC? Link en la descripción a mi canal de Telegram. Si ha habido una moda desde el lanzamiento de Stindex dentro de la comunidad, ha sido básicamente la posibilidad de cambiar la parte trasera de tu Stindex. Yo concretamente, por no irme más lejos, tengo una Stindex completamente modificada en su carcasa, teniendo una parte trasera con diferentes formas a la oficial de Stindex, o la de mi pareja también la cambié de manera completa, por supuesto, la parte trasera de la que venía originalmente. Pero más allá de cambiar toda la máquina per se, también por delante, una moda bastante generalizada es solamente cambiar la parte trasera. Entonces, me gustaría aportar mi opinión de si es necesario, si de verdad aporta algo importante, y si de verdad, oye, estás perdiendo tu tiempo por no cambiarla ahora mismo. La verdad es que a día de hoy, lo primero que tengo que decir es que hay mucha variedad, ¿vale? Hay mucha variedad. Por ejemplo, tengo esta, que es muy interesante, ¿no? Esta yo la tuve puesta, ¿no? No en este color, en otro, ¿no? Durante un tiempo, ¿no? Que son transparentes o son también, como se llama, opacas, ¿vale? Eso ya depende de cómo tú las vayas a comprar. Que vienen, por ejemplo, con esta plaquita no metálica, que se conecta también a la parte de atrás, de, ¿cómo se llama? Del procesador, ¿no? Para disipar un poco de calor, ¿no? Y, oye, están bastante bien y parece que liberan bastante calor interno, ¿no? Para ayudar un poco a la máquina. Después, hay otras, por ejemplo, como esta, que lo que hace es que tiene esa plaquita, ¿no? De otra forma, ¿no? Porque esta plaquita a lo mejor transmitía excesivo calor y alguna vez tú lo tocabas y quemabas un poquito, ¿no? Y esta han, bueno, la han puesto igual esa plaquita, pero por aquí han puesto plástico para que al final después no sea tan caluroso, ¿no? Al tocarlo. Y incluso le han añadido, estáis viendo, un agujero ahí para que el ventilador pueda extraer y pueda sacar mejor el aire o extraer el aire. Ahora mismo no me acuerdo si es de salida de entrada. El aire dentro de la máquina, así que guay, ¿no? O directamente hay otras partes de atrás, como la que tiene mi pareja en su Stindex, que directamente no hace nada, ¿vale? Que es simplemente pura estética, cambia, ¿cómo se llama? El apartado estético y ya está. Pero sigue las mismas bases de la carcasa original de Stindex, ¿no? Por lo tanto, sí, hay una gran variedad de productos de esta índole, pero al final esto es importante. El principal argumento que se utiliza es el de bajar la temperatura dentro de la Stindex y, sinceramente, cada vez que yo hablo con alguien que tiene una Stindex, yo no sé cómo, pero tiene un trauma con las temperaturas que yo no me lo puedo ni imaginar. Yo te voy a decir lo que pienso sobre este tipo de accesorios para bajar las temperaturas y tal dentro de tu Stindex. A mí me parecen bien, me parecen curiosos, ¿vale? Creo que la palabra sería curiosos, me parecen interesantes, ¿no? Y que según, en la medida que tú vayas a utilizar tu Stindex de una forma un poco menos tradicional, o sea, es decir, jugar a juegos y vas a hacer otra cosa, pues a lo mejor puede ser interesante, ¿no? Pero a lo mejor no es el principal punto, en mi opinión, vuelvo a repetir, para cambiar este tipo de dispositivos y lo que vas a... Este tipo de accesorios, este tipo de partes de atrás de la Stindex, ¿no? A menos de que vayas a hacer algo específico con tu máquina. Entonces, porque claro, bajarte te baja en la temperatura. Yo no te digo que no, pero ¿de verdad ganas mucho rendimiento? Mira, te lo voy a explicar de una forma clara. Yo, a mí me han mandado muchas empresas, ¿no? Me han mandado parte de atrás de Stindex, como habéis estado viendo, yo no lo he comprado, esto me lo han ido mandando, ¿no? Y yo lo he estado probando. Y, sinceramente, pues yo tengo, por ejemplo, esta de la marca GSOX, ¿no? Que la tengo de manera completa dentro de mi Stindex. Y puse esta de la marca Extreme Rate dentro de la Stindex de mi pareja. Y me estarás diciendo, bueno, Rafa, la de Giz, la que tú tienes, la tuya propia, la transparente, sí que tiene ese sistema de refrigeración como mejorado, ¿no? Pero la de tu pareja, no, es pura estética. Pues ahí queda mi opinión. Vamos a ver, yo podría haber puesto la carcasa, ¿cómo se llama? Una carcasa parecida de GSOX, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Que son para refrigerar un poquito mejor y tal, pero no lo he hecho. ¿Y por qué no lo he hecho? Porque al final, como considero que lo importante no es eso, sino es otro punto que pasaré a tratar en otro capítulo de este vídeo, pues le dije a mi pareja, ¿cuál es la que más te gusta? Y me dijo, esta, perfecto, pues se la ponemos. Y ya está. Porque creo que lo importante no era el tema de la refrigeración. Y yo después, yo he estado jugando aquí, he estado haciéndotea, a ver cómo se juega este aquí en comparación con otra, ¿no? O incluso cuando no tenía la carcasa esta, sino con la original. Habría alguna circunstancia muy concreta con algún juego super triple A, pero ¿qué quieres que te diga? No era una gran diferencia. Y esas pruebas las has hecho, las hice en verano en Andalucía, España, ¿vale? Donde aquí prácticamente puedes poner un huevo a que se fría dentro de la acera. Entonces, ¿cuál es el principal elemento para cambiar la parte de atrás de Tinder? Para mí solo hay uno en general para un usuario promedio que de verdad podría ser interesante. La estética. Punto. Pura estética. O como mucho, alguna funcionalidad añadida que, por ejemplo, muchas veces, no sé si lo sabéis, en estas carcasas, por ejemplo, la de GSOX viene para poder cambiar también los botones traseros, ¿no? Que se ponen un poquito más grande para poder acceder y tal. Yo un tiempo lo tuve puesto, al final se lo acabé quitando y le puse los normales que vienen de serie. Oye, imagínate, ¿no? Ya es cuestión de gusto, ¿no? Algunas veces de lo cambio, de lo quito. En fin, me va por épocas. Entonces, yo el único... Bueno, la única recomendación para cambiar esto de verdad no es en Parano Yays. Yo utilizaría solamente la estética. Oye, ¿qué te parece guay poner, por ejemplo, yo tenía antes una carcasa como esta, parecida a esta, ¿vale? Y la parte delantera era la negra original de Tinder, que yo la tenía, pues muy bonito todo, con la parte de atrás transparente y la parte de delante la original. Y quedaba muy chulo, ¿no? Y, bueno, pero básicamente la mantuve por eso, por un elemento estético, no por mejoras. Después, bueno, pude cambiar la parte delantera y ya, pues, ¿qué quieres que te diga? Ya cogí la que venía del juego, ¿no? Tanto delantera como trasera y ya la puse así y considero que... Dios mío, es que es preciosa así, transparente, ¿qué queréis que os diga, no? La morada también me parece guay, pero me gusta más la transparente mía. Por eso elegir también el color. Pero, lo dicho, un puro elemento estético. Y yo, vuelvo a decirte, no te emparanoies, de verdad, con el tema de la temperatura. Porque veo a gente, por ejemplo, hay accesorios, me lo han mandado Jesus, que sí, yo estoy encantado y súper agradecido de que me lo manden, que son los ventiladores estos y tal, para ponerlo aquí. Que para cierta circunstancia, pues, puede estar bien. Imagínate que tú utilizas la máquina, por ejemplo, para renderizar vídeo, que tampoco está pensado. Pero lo utilizas como un ordenador principal y haces cosas un poquito más pesadas y quieres que esté un poco más refrigerada, ¿no? Y teniendo en cuenta de que no la vas a tener en la mano, sino que la vas a tener en modo dock. Le pones ese tipo de cosas. Pues, bueno, pues puede estar bien, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Es curioso, está bien. Pero para un uso normal, jugando, para jugando, yo que sé, a tu red de Redemption 2, me estoy poniendo en el caso más extremo, tu Diverpandum 1077, tu Baldur Gate, no vas a notar una gran diferencia, de verdad. A este punto, ¿cuál recomiendo? Pues, sinceramente, yo recomiendo la que más os guste. Yo, personalmente, he estado probando eso de la marca G-Shox y de la marca Strengthrate. Strengthrate, la verdad, muy buenas carcasas, sinceramente. Son de grandísima calidad. Lo que ocurre es que solamente las venden de manera completa, ¿vale? Tanto parte delantera como trasera. Por lo tanto, te cuesta un poquito más. ¿Qué queréis que os diga? Cambiar esto completo es mucho más complejo que cambiar la parte de atrás. Por lo que, a lo mejor, de primera, solo te recomendaría Strengthrate, la marca Strengthrate, siempre y cuando lo vayas a cambiar de manera completa. Si solo vas a cambiar la parte de atrás y en algún momento de tu vida dices, oye, pues, cambio la parte de atrás y mañana o dentro de dos meses o tres meses me animo a la parte delantera, ¿no? O no te animas nunca y solo dejas la parte trasera. Yo, en ese caso, te recomendaría las de G-Shox. Básicamente, porque te venden la parte trasera y delantera por separado y encima tienen una gran variedad. Tienen estas, ¿vale? Que yo, personalmente, no las recomiendo a día de hoy porque a mí no me gusta que esto se recaliente tanto, ¿no? Porque se recalentaba bastante, ¿no? Y estas, pues, me gustan, básicamente, no por el agujero este de en medio, sino porque, básicamente, han puesto aquí en la placa esta, han puesto esta, ¿cómo se llama? Han puesto plástico por delante, entonces ya no te calienta la mano. O sea, yo puedo tocar esto, esto estando al 100% y no me quema especialmente, ¿no? Por lo que, bueno, me ha mejorado algo. Pues yo que lo agradezco, ¿no? Pero, sobre todo, yo lo tengo por parte estética. Entonces, yo te recomiendo las de G-Shox porque eso, después, a lo mejor, dentro de tres, cuatro o cinco meses, pues a lo mejor te interesa poner la parte delantera y ya lo tienes todo comprado y todo perfecto. Os voy a dejar el link en la descripción. Por supuesto, son link de afiliado. Eso quiere decir que si compras a través de mi link, yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando a la creación de contenido de este canal. Pero, básicamente, te digo, te las recomiendo también porque son las que uso. La estoy viendo continuamente y yo estoy bastante contento. Pero te digo que si encuentras de otra marca, ¿vale? Que medianamente sea decente, ¿no? Que te guste, cómpratela, que es algo estético. Y para cambiarla es muy sencillo. Pero, básicamente, tiene una serie de tornillos estos por detrás. Son como uno, dos, tres, cuatro. Son ocho tornillos, exactamente. Cuatro externos, cuatro internos. Se los quitas, ¿vale? Con una llave Philips normal y corriente, la de estrella de toda la vida. Y lo quitas. Pones la nueva. La pones, en este caso, por ejemplo, y en la de G-Shox, ¿no? Como vienen con este thermal pad para disipar, pues tendrías que quitarle la pegatinita a esto, ¿vale? Ves que aquí hay una pegatinita. Tendrías que quitársela. Se la quita, le pones después los ocho tornillos y tirando millas. No tiene más. La verdad es que es muy sencillo. Ahora bien, a la hora de quitar la primera vez la carcasa, pues sí que está un pelín duro. Por lo tanto, te recomiendo utilizar algún tipo de púa o elemento de plástico, nunca de metal, porque si no te cargas la carcasa, para poder hacer un pelín de palanca. Pero te digo, sale muy sencillo todo. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Sinceramente, me llegan este tipo de comentarios. Y ya no solamente eso, sino con un colega, Elías, por cierto, que estará por aquí a lo mejor. Porque ves el canal de YouTube y yo digo, ¿cómo me puedes soportar por YouTube? De verdad, si ya me ves en la vida real. Pues bueno, sabía que el otro día me comentó el tema de temperatura, me comentó el tema de cosas. Y lo vi, que de verdad estaba como, no traumatizado, pero sí que lo vi, con excesiva importancia ese tema. La máquina viene bien, de verdad, que sí puedes mejorar cosas. Hay gente que le cambia la pasta térmica y mejora un poquito. Puedes ponerle, por ejemplo, puedes bajarle... Bueno, yo a esto le bajé incluso hasta 10 grados con el cacharro ese de... Puedes bajarle muchísimo. Ahora, ¿eso es conveniente? ¿Eso yo lo voy a seguir haciendo? Aunque mejore la... No, porque me es más cómodo a pelo como viene y de verdad no voy a ganar gran cosa. Pero esta es mi opinión, tú puedes tener la tuya, déjala en comentarios, siempre y cuando vaya con respeto. Pero te vuelvo a decir, es tan válida la tuya como la mía, siempre y cuando lo hagas y no te moleste usarlo. Yo, por ejemplo, pues no me voy a estar llevando, por ejemplo, el cacharrazo ese de plástico que tiene, como se llama, Jigsox para mejorar la ventilación. No me lo puedo llevar a todos los sitios donde voy y juego con mi Steam Deck. Sería muy incómodo, ¿no? Y, bueno, de esta forma yo tiro delante. Y te digo, pura estética. Podría tener la negra, un día a lo mejor la vuelvo a poner a la original porque yo soy de los que se cansa de tener algo super custom durante mucho tiempo. Y me quedaré tan pancho. Así te lo digo de claro. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.